Y este tema de hoy resulta muy interesante porque le afecta el bolsillo, sobre todo para cuando usted va a viajar, cómo planificarse, cómo hacer la reserva, qué forma buscar para que el ticket aéreo, el boleto aéreo le salga, le cueste menos. Por eso hoy tenemos a Radaeli Pichardo, presidenta de la agencia de viajes Simon Tour, a quien le damos las buenas tardes y la bienvenida. Muy buenas tardes, señor Pedro, Marisela y un equipo maravilloso que tenemos al frente. A Carla y a Geures, esos son parte de este equipo poderoso que tenemos. Radaeli, ¿cómo ha afectado a las agencias de viajes esta pandemia, si ya se están recuperando, cómo va este proceso? Bueno, el afecto de una forma significativa es el sector que ha sido más golpeado, porque agencias de viajes, vacaciones, boletos aéreos, cruceros, todo se puso en cero. Ahora estamos ya retornando a lo que es la normalidad, pero ha sido un golpe muy fuerte donde solamente hubieron gastos, gastos y una entrada cero. Pero ayuda, el sector turístico, la ayuda que puedo decir que ha dado es que se le facilitó en la reapertura a los clientes, financiamiento a través del banco de reserva, pero ¿quién cargaba con unas costas? No lo cargaba el banco, sino el sector empresarial. Pero limitaba no solamente los recursos que uno pueda tener para hacer un viaje, ¿y si el destino estaba cerrado? Es algo muy importante, señor Pedro. El destino estaba cerrado, normalmente estábamos enfocados en el mercado local. Fue algo que reabrió para que ya el pueblo, la ciudadanía, de estar tan cerrado, por lo menos tuviera un poco de libertad. Pero ya se está... Ya ahora se está rehabilitando de nuevo, ya tenemos varios meses que se está volviendo a la normalidad. Esperamos que continúe así. Se está guisando. Se está... No con mucho aceite, pero se está guisando. Estamos un poquito más activos, más... Las esperanzas son positivas. Qué bueno. Radaeli Pichardo, buenas tardes. Bienvenida a Por Aire, Mar y Tierra. ¿Qué servicios ofrece una agencia de viajes? Por ejemplo, Simon Tours. Bueno, Simon Tours, agencia mayorista y tour operador. Los servicios que ofrecemos son boletos aéreos, seguro de viajes, circuitos a todas partes del mundo, nacional e internacional, los hoteles nacionales e internacionales. Es decir, el cliente dice yo quiero ir a Tailandia, pues solamente tiene que especificar el destino y nosotros no ocupamos de su proceso completo. Muy bien. Pero así es fácil. Yo que quiero ir para Rusia. No hay problema. Si ese es tu deseo, pues hacemos de tu sueño realidad. Esto qué bien. Esta tarde. Mira, ¿cuáles son los trucos? Porque cuando uno quiere viajar, que necesita un boleto aéreo, uno dice, bueno, yo lo voy a comprar a las dos de la mañana, a las tres, a las cuatro. Una semana antes. Una semana antes. Tú eres de esos que madruga, ¿eh? Hay que hacerlo porque va. Mira, incluso he visto que ya hay app que tienen esa especialidad, que te dan alerta. Mira, este está más barato en tu aeropuerto, etc. ¿Cuál es el truco verdadero para uno poder conseguir un boleto aéreo barato? A nivel, hay muchas personas que se están basando mucho en lo que es la plataforma del internet. Eso es algo que a los clientes es muy riesgoso. ¿Por qué? Si tú haces una reservación que te salga mil pesos un poquito más elevado a través de una agencia de viajes, y al momento de que se te presente cualquier imprevisto, tú sabes muy bien que la agencia te va a resolver ese problema. Tú no vas a perder tu ticket. A veces tú ves un precio en internet y cuando tú dices, ah, 50 dólares, y los impuestos. Sí. Y si tú quieres hacer un cambio, y si ahora con el problema, por ejemplo, de la pandemia, y si se te presentó un inconveniente, internet no te va a dar esa solución. No da la cara. Entonces es mejor tú irte a lo seguro, a lo confiado, que es algo que no te va a quitar el sueño. Es lo que yo a todos mis clientes les recomiendo, y por eso, gracias a Dios, tenemos un buen público. Y en este momento de dificultad, hemos contado con todas aquellas personas, clientes, que en realidad han dicho presentes. Qué bueno. Sí, Radaeli Pichardo, ese nombre es muy exótico, es único como este. Único como este. Sí. Yo le dije a mi padre que fue lo que pasó. ¿Dónde fue que lo buscó? Sí. Aunque él se llama Radamés, pero ahí la Eli, ¿dónde está? ¿Dónde está Eli? Una creación. Una inspiración. Sí, sí. Una inspiración. A veces es mejor no preguntar. Sí, déjalo ahí. Déjalo ahí. El beneficio de la duda. Bueno, queremos saber, los aviones, los cruceros, ambos son medios de transporte a otras naciones muy populares. Pero, ¿cuál es la diferencia que existe si yo quiero preparar un viaje por medio de un avión o si quiero irme por un crucero? ¿Cuál es la diferencia de la preparación? Cada uno tiene su encanto. Hay personas que le tienen fobia a los aviones y deciden irse a un crucero, pero hay personas que también el mar le da alergia y prefieren optar por el avión. Cada uno tiene su particularidad. El avión, tú sabes que tú te montaste en un aeropuerto y llega a otro. El crucero tiene algo particular, que todos los días a las siete de la mañana aproximadamente llega a una isla donde tú puedes disfrutar de una cultura diferente, de un país diferente, desde que tú sales de una isla diferente. Es decir, tú vas viendo cada punto, si son siete noches de crucero, tú vas a ver siete destinos con diferentes culturas diferentes. Mientras que en un avión tú embarcas en un lugar, en un aeropuerto y desembarcas en el otro. Radaeli, ¿tengo derecho yo como viajero a que me indemnicen cuando se me pierde una maleta o aparece días después? ¿Le puedo yo reclamar a la línea aérea? Sí, la línea aérea es responsable de ese pasajero y al igual de las maletas. Pero también le voy a dar un dato muy importante que muchos viajeros no toman en cuenta. Siempre al momento de viajar es importante un seguro de viaje. ¿Por qué es importante? Porque aparte de que la línea aérea te cubre una pérdida de una maleta que tiene que hacerse responsable, porque tú pagaste por un boleto aéreo, tú pagaste por tu tranquilidad, por tu viaje. Al momento de tu viajar, siempre lo recomendable es un seguro de viaje, que ese es el que te da también la garantía y te evita pasar un poquito. Pero una duda, ¿un seguro de viaje para la maleta o para salud? No, eso lo incluye todo. Salud, maleta, incidente, reservaciones de un hotel fuera del país donde usted va. ¿Por qué tan costoso es? Todo depende de la cantidad, 25 dólares. Si es Europa, son 60 euros o 60 dólares aproximadamente. Y es efectivo. Pero eso le cubre a usted 60 mil euros hasta un incidente, le cubre daños a terceros, boleto aéreo para una segunda persona que necesite ir a socorrerlo, hospedaje de hotel para esa persona. No quiero mencionarlo, pero hasta repatriación funerable. Que si uno firma con los cardenales de fuera, te mandan para acá. Le incluye tantas, o sea, si el cliente se diera cuenta, lo importante es que es un seguro, porque usted puede salir y comer algo. Y el cambio de clima, el cambio de país, el cambio de sazón, le puede dar un dolorcito. Yo tuve un cliente, un ejemplo, que fue a Estados Unidos, y yo lo primero que le dije, su seguro de viaje, ok, no hay problema. Resbaló en el baño del hotel y el pie se le torció un poco, le hizo... Sufrió una lesión. Fueron los retos, los retos, los retos, cogieron en el hotel, la cuentecita le hizo 10 mil dólares. Y si no hubiera tenido ese seguro de viaje, ¿qué hubiera hecho? Y la proporción, como decías, de 25 dólares, yo creo... Es mejor, es mejor usted pagarlo... Pero los 25 dólares, ¿cuándo que se pagan? Los 25, o sea, estamos hablando que dependiendo la cantidad de días que tú vayas a durar, un seguro de viaje te puede costar 25 dólares, todo depende... Y también los servicios, incluye también... Todo depende la duración de la estancia que tú vayas a durar fuera del país. Es mejor usted comprar su seguro y no utilizarlo. A salir... Que necesitarlo. Y después usted tener que decir, ¿y estos 10 mil dólares de dónde lo vamos a hacer? Bueno, muy bueno. Rada, cuando compro un billete de avión por internet, el precio que ofertan inicialmente acaba incrementándose con tasas, recargos. Entonces, ¿es legal que anuncien un precio si luego será otro? No es legal porque los precios siempre tienen que tener su transparencia. Y muchas de nosotros, o sea, los clientes, se enfocan en internet. Hay un boleto a 60 dólares y cuando tú eliges la fecha de retorno... No hay. No, sí hay. Pero hay que cambiar de asiento. Pero que los impuestos son más que la oferta. Sí. Los impuestos solamente de impuestos. He visto casos que de impuestos son 200 dólares. Y entonces esa oferta de los 50... Pero usted ha visto poco entonces, porque yo he visto lo siguiente. Yo he visto vuelo a 480 o 500 dólares. Y 280 o 290 dólares son solo de impuestos en este país. Sí, de impuestos. De impuestos. Ah, en este país, una línea aérea, X, vamos a decir Sky High Aviation, te ofrece, te regala un boleto a él. Pero tú tienes que pagar como ciento y pico de dólares. Y cuidado. Y cuidado. Regalado. Y entonces... Yo vi un letrero que decía, lo que es gratis para ti le cuesta otro. Ok. Sí, lo voy a decir más de ahí. Bueno, yo tengo otra pregunta. Usted sabe que el dominicano, el dominicano ahora está ahorrando su chelito para irse en diciembre para ayunar este aire, como decimos los dominicanos. O venir. O venir, exacto. Yo quisiera saber si esta agencia de viajes, Simon Tools, le da como una asesoría. Por ejemplo, esta aerolínea está barata, pero no te incluye una maleta. O esta está un poquito, pero te incluye dos maletas más. ¿La agencia me da esa asesoría para al momento de yo comprar el boleto? Sí, porque está complicado. Lo primero es que cuando el cliente decide un destino, se le da varias opciones. Opción número uno, cualquier, por ejemplo, Delta, Jeblu, cualquier línea que sea. Ya ahí hay clientes que dicen, bueno, yo opto por esta, pero nosotros le damos tres opciones. Ya ahí el cliente es que decide por cuáles de las tres opciones va a viajar. Claro que sí nos especializamos en cuidarle los bolsillos a nuestros clientes. Porque lo importante no es venderte, lo importante es mantenerte como cliente. Mire, aquí se, escúsenme, que hay un contrabando en el WhatsApp de una gente que usa una melenita media complicada, con el pelito medio raro. Una periodista, ella, usted la conoce, que es de Manacla para allá. Oh, ya, 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 ya. Usted la conoce, la periodista. Claro, claro. Dice ella, saludos para mi hermana Rada. Oh, pues mira, Marisela, yo sé quién es. ¿Quién? Ah, Maris, qué ves. Porque si me mencionó Manacla. Sí. Digo yo, pero, y tiene el pelo rizado, no sé si, pero de mi parte, un fuerte abrazo y espero que estés bien. Así es, un saludo, ama. Pedro, pero entonces ella se reconoce, dígame. Sí, la verdad. Primera vez que vengo donde usted. Una ficha. ¡Qué tristo! Ay, que esos trabajos que yo hicimos antes. No, pero usted tiene una estrella, don Pedro. Usted, bueno, son todos sus estrellas. Ay, don Pedro. Don Pedro. Don Pedro. ¿No dijo salami? No. A él no le gusta que le digan don Pedro porque le dicen salami. Pues dice salami. No, pero ese otro, otro capítulo. En el mismo tenor, regresando a la pregunta de Carla, ¿qué buscan las aerolíneas? Porque, por ejemplo, JetBlue tiene una opción de que usted compra su vuelo, pero usted no sabe, por ejemplo, uno como individuo que no es especialista en este asunto, si ese vuelo realmente incluye una maleta o no. Por las mismas opciones que se decía, sí, que te incluye una maleta, que te incluye dos, que te incluye tres, incluso te va subiendo la tarifa a medida de la cantidad de maletas. Mira, las líneas aéreas, al igual como tú dices JetBlue, te lanza una oferta de 200 dólares, pero a veces hay clientes que ven que es una oferta y no se concentran en verificar si tiene maleta. Nosotros le damos las opciones al cliente, tal y como primero me habían, la jovencita ha hecho la pregunta, de decirle, mire, este vuelo está en tantos dólares, pero no le incluye la maleta. Por una diferencia de cuatro mil pesos, vale la pena que usted pague la maleta y así usted se evita inconveniente en el aeropuerto, porque puede ser que el cliente no tenga tarjeta, porque haya que pagarlo con tarjeta, que no le acepten el efectivo. Entonces es mejor que usted vaya a lo seguro, por lo menos con una maleta, y que ya usted cuando vaya a abordar sepa que usted tiene su boleto y su maleta y cero dolor de cabeza. Claro, se va a poner mal. Sí, 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 lo que pasa es que como yo como dominicana que quiere ir a conocer la nieve, ¿verdad? A Nueva York. Entonces, la pregunta del millón. Cada, o sea, ¿con qué tiempo de antelación yo tengo que comprar mi vuelo? Por ejemplo, si yo quiero ir en Pascua o quiero ir en Navidad para que el boleto me salga más barato. Bueno, ahora octubre es un mes donde los vuelos se pueden considerar a precio asequible. Nunca puede esperar que se acerque la fecha, porque si lo compra una semana antes te vas a salir el doble. Lo recomendable es 14 días o con meses de anticipación, siempre y cuando usted sepa que esa es la fecha que usted va a viajar. Ahora le voy a hacer una pregunta a Carla, porque veo que nada más la pregunta es de aquí para allá y allá para acá. ¿Por qué la persona solamente se enfoca en que Nueva York, Nueva York, Nueva York? Ok, sí, Nueva York. Yo tuve unos clientes que estaban enfocados a nada más en Estados Unidos. Le digo, pero vayan a Europa. Ay, son tantas horas de vuelo. Vayan a Europa. Ahora mismo vinieron unos clientes con una experiencia que dicen que a Estados Unidos no vuelvo. Más, tampoco fueron a Europa. Bueno, yo solamente he viajado una vez a Europa y lo hice breve, una semana. Y la verdad es que cuando uno visite Europa, no mira para el norte por ningún lado. Es otra fragancia. Y como la fragancia hay que llegar, al final de la entrevista, está muy interesante esta entrevista, pero hay una pregunta por ahí, Marisela, de los costos, de los boletos. O esa es una pregunta fuera del aire. Fuera del aire. No, ya llabó. Ya, está bien. Señores, agradecer, pero antes, Radely, ¿qué está pasando con Jeblu? Y si se ha mejorado la situación. Jeblu, 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 escúchame que lo tome como una forma o cosa. O sea, pero Jeblu, usted pagó su ticket por internet, ¿a quién le va a reclamar? Lo deja dos días en el aeropuerto, votado. Pero si usted compra un boleto a través de Simon Tours, Jeblu tiene que responderme. Y bien, y con una buena respuesta, porque yo te pagué para que mi cliente llegue tal día porque tiene compromisos laborales, pero si usted lo hizo por internet, eso mismo usted ganó. Pero nosotros como agencia somos responsables de ese cliente. ¿Qué le importa? Eso, eso no se ha visto en nuestra agencia, de que este rebuque ha pasado con los clientes que han comprado boletos baratos a través de la plataforma de ellos, se queden dos y tres días en el aeropuerto. Qué bueno. Bueno, ahí tienen la información, importante información de Radely Pichardo, una experta en este mundo de viaje. Y queremos darle las gracias por haber estado con nosotros en esta tarde. Y vamos a esperar que Marisela se encargue de traerla en otra ocasión, porque hay mucho de qué hablar de este mundo de los viajes. Muchas gracias a todos por tan importante invitación. Para mí es un privilegio estar con todos ustedes aquí.